Desde el Consejo Social de la Fundación, tenemos la enorme responsabilidad y el reto de mantener vivo el espíritu de la Fundación. Es un espíritu que se transforma con los cambios, pero que debe permanecer firme en su foco y en su anclaje, que son, en último término, no la pobreza, ni la superación de la pobreza, sino son los pobres, que tienen una cultura, que tienen valores, intereses, que tienen mundos de sentido y que no pueden reducirse a números.